... Carlos Ponce de León Centeno, representante de la empresa Hombro con Hombro, que ya está lista para entrar a Yucatán. Carlos, ¿cómo le va? Muchas gracias, bienvenido. ¿Qué significa Hombro con Hombro? ¿Qué hace Hombro con Hombro por la gente? Bueno, Hombro con Hombro es una empresa cuya función o objetivo principal es la creación de un fondo gratuito para la gente sin que se tenga que destinar una cantidad específica para irlo incrementando. Eso es posible mediante una operación comercial cuando la gente paga con un novedoso medio de pago que es el que nosotros le damos un porcentaje de sus compras va destinada o se le devuelve una bonificación, lo cual representa, o sea, o se va a ir a un fondo de ahorro que va incrementando su fondo de ahorro. ¿Es como una especie de ahorro? Bueno, el objetivo es que se vuelva un ahorro que va a un fideicomiso a largo plazo y que vaya haciendo que la gente no tenga que destinar o digamos que de su sueldo no diga ese es el porcentaje que yo voy a poner para mi ahorro, sino que por la simple transacción comercial esto se le vaya incrementando. ¿Cómo funciona? Es decir, ¿cómo se acerca la gente a Hombro con Hombro? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo en este momento es acercarnos a grandes empleadores para que de esta forma con las sesiones que hacemos ellos que son los encargados de dar los beneficios sociales a la gente se los hagan llegar. Porque es más fácil, como por la misma característica del programa es de un beneficio social para generar un fondo de ahorro a largo plazo a la gente, vamos con los empleadores y ellos son los que le hacen llegar ese producto a los trabajadores. ¿En este caso a quién va dirigido el servicio? El servicio va dedicado o dirigido en la primera etapa a todos los trabajadores del estado de Yucatán en este caso. ¿Existe un proyecto igual al de ustedes? No, ese es un producto o propiedad intelectual protegida y no hay un sistema como este. Hay cosas similares como los modeleros electrónicos que tú compras en determinado comercio y te dan unos puntos o unos vales que tú puedas ir y cambiar en ese mismo comercio. La diferencia con nosotros es que el beneficio se obtiene generalizado en cualquier transacción comercial que se realice utilizando este medio de pago. La gente tiene esta bonificación totalmente gratuita. ¿Es una bonificación que se entrega cada cuando? Al momento de realizar su pago, un porcentaje de su compra se va a este fondo de ahorro y ahí se va almacenando. Después la gente puede destinar cuánto tiempo lo permanece con nosotros. La idea es que lo deje, como es un fondo de ahorro a largo plazo, en tiempos o en periodos de 5 años. Cada 5 años la gente podrá retirar, además de este dinero, los intereses que le va generando. Bien, ¿algún detalle más que quieras añadir a este programa, hombro con hombro? Pues, dar las gracias por esa oportunidad para llegar a la gente y invitarlos a que si tienen alguna duda y que quieran ahondar en ella, pueden visitar nuestra página que es www.hombroconhombro.org Es www.hombroconhombro.org Exacto, también nos pueden visitar en nuestras oficinas que es en prolongación Paseo de Montejo es número 91 por 17, en el norte de la ciudad. Al norte de la ciudad. Pues atentos a esto, Carlos, y seguiremos abordando este tema. Es Carlos Ponce de León Centeno, representante de la empresa Hombro con Hombro aquí en Yucatán. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Regresamos. Regresamos.